Buenos días, buenas tardes. Soy Vector Manuel Aviles Guerra. Voy a presentar mi hoja de cálculo en MatCAD de diseño de zapata corrida de concreto reforzado. Cabe resaltar que no voy a explicar detalles técnicos ni fórmulas, solo es una guía rápida para el uso de la hoja. En primer lugar intentamos indicar nuestra carga. Es en kilogramos sobre metro lineal. Colocaré 8500. La capacidad de carga pondré 11400 kilogramos sobre metro cuadrado. La porfinidad de excavación que igual nos da mecánica de suelos pondré que dos metros, pero la indicaré en centímetros. Tenemos un factor de carga de 15%. El primer paso es hacer la base de la cimentación, que es esta. Aquí me indica el color café que es 0.85. No tenemos que subir 5 centímetros arriba. En este caso una casilla verde le pondremos 90 centímetros. Tenemos el esfuerzo neto que una nota. El esfuerzo neto debe ser menor a la capacidad de carga. La condición nos dice OK. Entonces seguimos adelante. El espesor de la cadena, que es esta en la parte superior, como muestro en el gráfico. En este caso colocaré 30. Puede ser de 15, de 20, de 30, lo que indique su proyecto para despalmar su muro o cadena de desplante. Tenemos el volado. El volado es esta parte. El cálculo en color naranja en 5 a 30. Nosotros lo creamos acá abajo en la casilla verde en 30, pero en metros, o sea, punto 30. Tenemos los momentos de flexión. Y los materiales. Los materiales es un concreto de 250. Cabe resaltar que esta hoja de cálculo normal la hice para un concreto menor a 280 kilogramos sobre el metro cuadrado, ya que no puse la formulación para mayores de 280. Tenemos aquí unos datos. Está el peralte. El peralte me indica 7.21. Por tal motivo, colocaremos para llegar a un número múltiplo de 5, que sería 10. Tenemos un recubrimiento de 5 centímetros. Lo recomendable es entre 3 y 5. Puede haber más, pero ya es cuestión de revisarlo. revisión por cortante. Aquí hay que verificar que las BCRs sean mayor que U. Si es mayor, es correcto. las áreas de acero. Aquí muestro una pequeña tabulación de las áreas de acero. Por ejemplo, 3 octavos, pues pongo el gato 3, 8. Por ejemplo, aquí una pulgada, pongo gato 1. Como ven, solamente es gato 5, 8, que es 5 octavos. Así. El área de acero en parrillas, el acero transversal, me marca 3 centímetros. Y para saber qué varilla poner, simplemente hay que buscar la varilla correspondiente. Intentemos con media, me marca a punto 42. Es muy ancho. De 3 octavos, nos marca a punto 24. Pero no podemos ponerla a punto 24. Entonces nos bajaremos a punto 20. Y aquí ponemos la separación de 20 centímetros. Las contra traves. Entonces, con el acero mínimo, nos marca 15.81 centímetros cuadrados. Buscamos una varilla. Tres varillas de pulgada. Intentamos con tres octavos, me salen 22. De media, 12. Intentamos con la de cinco octavos. Tres cuartos. La de tres cuartos parece ser óptima. Seis varillas. Aquí ya depende del presupuesto de la obra. Comparamos varilla de tres cuartos. Se van a necesitar seis varillas. Y llegamos al armado final. Tenemos un espasor de canela de 30 centímetros. Una altura total de 2 metros. Un volado de 30 centímetros. Una altura total de 15 centímetros. Paralte de 10. Descubrimiento de 15. El acero transversal. Con varilla de tres octavos. Con separación a cada 20 centímetros. Una parrilla armada. La contra traves sería. Si vamos a modificarlo. Seis varillas de tres cuartos. Seis varillas de tres cuartos. Cabe resaltar que estos no están programados. Hay que moverlos. Sería todo. Es una guía rápida de cómo usar la hoja de cálculo de zapatas corridas. Gracias.